Agradezco, Daniela, muy especial la presencia del abogado Roberto Cuéter a Canales. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por permitirme platicar con su auditorio y toda su amable gente que lo sigue. Bueno, muchas gracias. El tema fundamental de esta entrevista es hablar sobre la violencia de género y los delitos de los que son sujetas las mujeres mexicanas, pero no puedo dejar de recordar el momento histórico que está viviendo en el país donde el Poder Legislativo está verdaderamente cometiendo una serie de arbitrariedades inadmisibles e inconcebibles en un violadero a la Constitución mexicana con magníficas ideas de quien fuera secretario de Gobernación y que sería o debía ser uno de los más interesados en que la Constitución se respete. Y quisieras retomar este momento que estamos viviendo, abogado, para que me digas cuál es tu opinión como especialista en el tema. Bueno, la verdad es que es una situación, vamos a decir, no vista antes en la historia reciente de nuestro país. Es una situación muy delicada porque estamos viendo cómo las autoridades están entrando en un conflicto frontal, particularmente la titular del Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia y con una juez en lo particular con respecto de la cual ha desacatado resoluciones. Y también en ese mismo sentido vemos al Poder Legislativo, digamos con la mayoría que conocemos, que está también violentando el marco constitucional y violando órdenes por parte de jueces que ahorita son jueces que tienen competencia y están en pleno uso de sus facultades. El otro día escuché a una persona decirme un término que yo desconozco, su significado y su trascendencia en el contexto que estamos viviendo. Hablaba de supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Bueno, el término la supremacía constitucional es que por encima de la Constitución no debe de haber nada. La supremacía constitucional implica que todas las autoridades deben de sujetarse en el ejercicio de sus funciones al imperio irrespeto y restricto de la propia Constitución. Es muy importante mencionar que por disposición de la propia Constitución el intérprete y defensor de la Constitución es el Poder Judicial de la Federación y en particular la Suprema Corte de Justicia, quien tiene la última palabra con respecto a lo que dice y lo que no dice la Constitución, cuál es su interpretación y cuáles son los alcances del texto constitucional y en lo particular de los derechos humanos. Bien, ahora, ¿es la muerte de la ley de amparo? ¿Estamos ante la muerte de este recurso que le ha dado mucho lustre a la ley en México? Pues estamos en una situación que podría llegar a no decir la muerte como tal ya ahorita, pero en un proceso, digamos, de muerte de la ley de amparo y en particular yo me referiría sobre todo al amparo administrativo, que es lo que nos ayuda o nos impide que las autoridades puedan pasar por encima de los derechos de los ciudadanos. Entonces, pues sí estamos en una situación que quizá ahorita todavía no podamos decir que ya murió el juicio de amparo, pero por la trayectoria que estamos viendo y que está llevando las autoridades, pues sí podríamos estar en un proceso, digamos, de etapa terminal de un juicio de amparo. Ahora, ya orientándonos a lo que originalmente iba a ser la entrevista y cerrar la entrevista, es ¿cuáles son las violaciones a los derechos que más padecen las mujeres mexicanas? Bueno, principalmente tendríamos que empezar por lo que es la discriminación de género, que desgraciadamente todavía en nuestro país existen casos de discriminación de género, tanto en materia laboral como en materia de acceso a diferentes aspectos de la vida cotidiana en donde haya competencia, digamos, con género masculino. Y, por supuesto, pues todo el tema de la violencia contra las mujeres en nuestro país, desafortunadamente en años recientes se ha disparado. ¿Y cuáles son los...? ¿Qué porcentaje de la población de la mujer mexicana padece ese tipo de violencia? Bueno, la violencia contra las mujeres recientemente se ha visto que ha habido porcentajes muy altos, incluso de violencia intrafamiliar por arriba del 50%. Esta situación que puede haber tanto violencia física como violencia moral, pues es una situación que se ve cotidianamente y desafortunadamente afecta a una gran cantidad de mujeres en nuestro país, tanto desde que son niñas como ya en su etapa adulta. ¿Ha ido en aumento esta violación? Yo pienso que sí, aun cuando podría ser difícil verlo comparado con, digamos, épocas más remotas de la historia, en las cuales no se llevaba un control tan cercano con respecto de la situación de violencia contra las mujeres. Pero por lo que respecta a lo que es violencia física y los, digamos, feminicidios y todo lo que es el uso indebido de la imagen, que incluso salió la famosa ley Olimpia al respecto, pues sí que ha sido un tema que ha aumentado la violencia, incluso con la modernidad de los aparatos electrónicos y las vías de comunicación de internet y todo esto, que han surgido otras formas de violencia, como son la publicación de imágenes y todo esto. Ahora, ¿tiene algo que ver la clase social? O sea, ¿alguna clase social, las mujeres de alguna clase social son más propensas a ese tipo de violencia o es general? La violencia de género desafortunadamente impacta todas las clases sociales. Sin embargo, por una cuestión quizá de limitación de recursos tanto económicos como culturales, la violencia de género en las comunidades, digamos, más pobres del país es todavía más grave. Ahora, con respecto a otras naciones de América Latina, ¿la violación en México hacia las mujeres es mayor? ¿La violencia de género hacia las mujeres es mayor? Bueno, yo pienso que depende de contra qué país de Latinoamérica nos estuviéramos comparando, pero desafortunadamente en México sí estamos en una situación, digamos, de la tabla superior de violencia contra las mujeres en nuestro país comparados con los demás países de Latinoamérica. Bien, ahora, ¿hay abogados especializados o se han especializado abogados mexicanos en la defensa de las mujeres? Ahora, ya que tienen la secretaría, ya tienen una secretaría de Estado, debemos suponer que el asunto va a la especialización en todos los terrenos. Sí hay una cierta especialización, pero aún falta que se dé mayor impulso, digamos, a la profesionalización y especialización de abogados y demás profesionales en la atención de violencia contra las mujeres, porque ahí sobre todo lo que se desea es que cuando una mujer ha sido víctima de violencia durante el transcurso de lo que sería el proceso para tratar de remediar la situación, no se le revictimice como ocurría o sigue ocurriendo en algunos casos. Oye, sería prudente, tengo entendido que tú estás en vías o has decidido iniciar un proceso de especialización para, entre otros casos, tratar de llevar los asuntos que tienen que ver con violencia de género, ¿no? Sí, por supuesto que sí, como parte de mi práctica profesional también hemos estado muy atentos en todo lo que es derecho familiar y en el aspecto también ya del litigio siempre que se está hablando de una situación de violencia contra mujeres, pues se tiene que pedir y se tiene que analizar el caso con perspectiva de género. Entonces, ha habido muchos criterios novedosos en el Poder Judicial, precedentes, importantes, jurisprudencia, que nos ha llevado a que en los casos de violencia contra las mujeres, precisamente se analicen los casos con esta perspectiva de género para que las mujeres tengan mayor acceso a la justicia. Bueno, pues estaremos muy atentos y estaremos muy cerca de tu persona, abogado, para tratar de dar un impulso a los casos y la denuncia de los casos en donde las mujeres mexicanas han sido violentadas en sus derechos, para conocer incluso cuáles son aquellos actos delictivos que las involucran con mayor frecuencia y sobre todo orientar a la población tanto masculina como femenina de cuáles son las vías para denunciar y para tratar de evitar este tipo de violencia que tanto daño hace no solamente a las mujeres, por supuesto, sino a la sociedad en su conjunto. Claro, siempre será un gusto poder apoyar a la mujer mexicana en esta problemática tan lamentable que estamos viviendo en nuestro país. Te agradezco mucho el tiempo que nos has concedido, Roberto. Gracias, abogado. Con todo gusto, Eduardo. Que estés muy bien y que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias al abogado Roberto Cuétara Canales. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en torno al nivel.